Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, antes de comenzar con el video Pues pediros perdón a todos vosotros por la inactividad Durante el fin del pasado No estuve en casa, por lo tanto no tuve Ni el tiempo, ni realmente la comodidad De hacer los videos como a mi me molesté Y demás, por lo tanto dije bueno Voy a subir lo poquito que había del Dokkan Y del Legends como realmente no me tiraron absolutamente en nada Pues tampoco íbamos a hacer mucho Entonces, después de el fail, ¿no? El fail, el fail del mantenimiento que hubo el otro día Que todos, al menos yo bajo mi punto de vista Yo tenía el hype por las nubes Y contra más alto el hype más grande en la torta, ¿no? Nos pensábamos que el mantenimiento, no El aniversario iba a ser dentro de poquito Más que nada por las fechas, ¿no? Por las fechas en las que estamos Yo como veis creo que voy a hacer el login 380, ¿vale? Dentro de 6 días voy a tener el login 380 Y un año, que yo sepa, tiene 365 días Pero bueno, supongo que pillarán la fecha de otra salida, ¿vale? De otra salida de cuando sacaron el juego Ya sabéis que lo hicieron de una manera gradual, ¿no? Entonces pues supongo que estarán pillando otra fecha Para que empiece el aniversario Y ya nos han confirmado que al menos durante este fin de semana O esta semana que viene, ¿vale? No va a ser ¿El por qué? Porque tenemos el Epic Showdown en Las Vegas, ¿vale? Y quieren que estemos full, pero full, full, full A por... Que bueno, que estemos... Que estemos full a por eso, ¿vale? Eh, como veis... Eh, bueno, no sé por aquí que... Donde lo decía Pero bueno, decía que... Eh... Vale, esto, joder, si lo acabo de leer No hay nuevos personajes Ni han, eh... Ni han planificado nada nuevo Hasta que el evento empiece Y el evento empieza... Vamos a ver dónde está la fecha Mira, nos lleva a esto, así que perfecto Si nos lleva al internet, mejor Y esto empieza el día 25, ¿vale? El día 25, horario PDT Así que bueno, habrá que traducir el horario, ¿vale? Pero el día 25 es este sábado Por lo tanto, vamos a tener, chavales Una pedazo de semana más muerta que muertín Vamos a tener esta semana entera que no Seguramente no vayamos a tener mantenimiento mañana Eh... No vamos a tener ningún Legend Road Ni nada por el estilo nuevo, ¿vale? Seguramente vamos a tener alguno viejo Para acabar de subir a los personajes Pero no vamos a tener absolutamente nada Eh... Por lo tanto, agarraos, ¿vale? Darle otro, eh... Momento de esperanza, ¿vale? A juego Porque, porque bueno Poco más se puede hacer Yo deciros que la semana que viene Voy a estar en Japón, ¿vale? Me voy de vacaciones a Japón Por lo tanto, todas las novedades del mantenimiento Y demás, pues os intentaré subir Sobre todo las Summons O al menos, lo único, las Summons De plan, grabándome la pantalla del móvil Y subiéndola a YouTube directamente Pero no os puedo traer noticias ni nada por el estilo Porque estoy poniendo en duda Si traerme el PC o no Porque últimamente me está dando muchos problemas Entonces, vamos a hablar Eh... Un poquito de lo único nuevo que nos han puesto ¿Vale? Que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas Dudas, ¿vale? Y es este Login Bonus ¿Vale? La peña está flipando En plan de ¿Por qué cojones me están dando este ticket? Este ticket ¿Qué pasa con este ticket? No puedo hacer Absolutamente nada Entonces, eh... Nos está diciendo ¿Vale? Que esto es nuestro chance De conseguir Eh... Fabulosos ítems ¿Ok? Eh... Eh... Vale Eh... En your showdown support ticket De exchange shop comfort ¿Vale? Eh... Tenemos que intercambiar estos tickets Por medallitas de support ¿Vale? No sé si esto... Lo voy a buscar un segundito en Twitter ¿Vale? Eh... Porque creo que lo publiqué Eh... Nos han dado Bueno, y diría que estaba por aquí Si no me equivoco Tenemos siete días de login ¿Vale? Con tickets de estos de mierda Y lo vamos a intercambiar Por... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? No salen por aquí las medallitas Eh... Bueno, igualmente Os lo estoy buscando ¿Vale? Para daros lo más rápido Y más easy peasy Eh... Pero bueno Eh... Estos tickets Los vamos a intercambiar Por medallitas de support En plan de Por medallitas de support En plan de Yo apoyo a tal Realmente nos están obligando A apostar ¿Vale? Pero sin dinero obviamente Y bueno Yo se lo encuentro un poco peligroso En los tiempos En los que estamos De la hipersensibilidad Eh... Que nos estén Dando movidas De... En plan de Si tenemos que... Que... Tenemos que... Que apostar Bla, 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 bla ¿Vale? Entonces ya lo tengo por aquí abierto ¿Ok? Eh... Estos tickets Los vamos a intercambiar En la tienda Cuando ellos quieran Por estas cositas De aquí ¿Veis? Que pone J1 A1 U5 J3 E1 ¿Vale? Bueno Como veis Ahí está La A La E La J La U Y creo que me falta Una O diría que incluso no Eh... Creo que U es de... Para apostar Por Estados Unidos Por USA ¿Vale? A es para apostar A es para apostar Por la gente De Asia J Es para apostar Por la gente De Japón Y E Es para apostar Por la gente De Europa El otro día Creo que en el Twitter De... De BL Barra baja Team ¿Vale? Que os aconsejo Que lo sigáis Por ahí Por Twitter Eh... Creo que se ve... Alguien sacó En plan Estos chavales Vale pena participar Por parte de Europa Creo que uno tiene un canal de YouTube Y bueno Se le ve con bastantes skills Y... Y yo no sé Por quién voy a apostar ¿Vale? Seguramente apueste por uno de ellos O... Eh... No sé cómo se va a poder hacer El tema de la apuesta ¿Vale? Es que realmente no lo sabemos Porque como la tienda Como veis ahora mismo La tienda la tenemos Absolutamente vacía ¿Vale? No tenemos nada Nada nuevo Ni nada por el estilo Y nos tendría que salir por aquí La tienda ¿Vale? Diciéndonos en plan de Podemos comprar ya los tickets O podemos comprar Nuestras medallas de support Para dar support Eso Eh... Supongo que salá Es que saldrá dentro de muy poquito Y lo tendremos Aquí en la shop Seguramente tengamos una noticia Que nos vayan a avisar Y seguramente tengamos un pop-up Que nos vaya a redirigir Aquí a la tienda Para poder comprarlo Entonces Eh... Intentaremos Eh... Buscar información Sobre los participantes ¿Vale? Para al menos Pasaros los canales Si es que tienen canales O pasaros partidas Que tengan por ahí Por Twitter Los chavales O por Reddit O que tengan partidas por ahí ¿Vale? Eh... Para al menos Más o menos Hacernos una idea Y no apostar Así a lo loco ¿No? Yo supongo que apostaré Por los europeos Porque creo que corrió El rumor No hace mucho ¿Vale? Y de gente que realmente No se mete a... No se mete en estas peleas ¿No? En estas... Porque esto realmente Acusar a alguien de tramposo Es... Eh... En un torneo En el que hay pasta de por medio Pues es meterse en un fregado importante ¿No? Pero corrió por ahí El rumor De que Eh... Los participantes japoneses Usaron trampas Para clasificarse Entonces supongo que Eh... Yo al menos a Japón No le voy a apostar ¿Vale? No le voy a dar support Ni nada por el estilo Quizás me estampe Quizás no Pero ya solo con eso Pues me he condicionado Un poquito Eh... Entonces Eso es para lo único Que sirven esos tickets ¿Vale? ¿Y qué vamos a poder ganar? Si acertamos Eh... Si nosotros pillamos una medalla Y la apostamos Por alguien que gana Nos van a dar 5 summon tickets 10 millones de zeny Y un montón de tickets de energía Eh... No sé si va a ser con una O con dos Pero bueno Eh... Vale Eh... Simplemente por alguien que participe Y simplemente por alguien que Eh... Bueno Por otros competidores No sé si esto de runners up Supongo que serán de los que queden en la final O en la semi O algo Algo tocho ¿No? Y si pillamos en los otros Bueno, igualmente nos van a dar 10 millones de zeny Tickets Y sobre todo Un ticket de summon ¿Para qué banner? No lo sabemos ¿Vale? No lo sabemos Supongo que será un banner tocho Ya que estos banners Suelen ser cositas importantes Ya que esto Realmente Esta gente La gente de juego Le está dando una preferencia A este evento De una manera brutal ¿Vale? Le están dando una preferencia A este evento Cuando a nosotros Eh... En ley general Por ley general Nos suda los huevos Este torneo ¿Vale? Que sí Podemos pillar Eh... Tickets summons Wow, increíble ¿Vale? Para que no me salga una mierda Eh... 10 millones de zeny Wow, increíble Como el juego está tan vivo Últimamente Eh... Yo ya sabéis que soy un quemaceni Chavales Y tengo 63 millones ¿Vale? Por lo tanto Eh... Los rewards son Una pedazo de mierda Y al menos A nosotros Nos suda los huevos O a la gran mayoría Ya os digo Yo haré un directo Viendo este directo ¿Vale? Y para que lo podamos comentar Entre nosotros Y ver qué hacer ¿No? Y ver si se puede apostar Al momento O no Eh... O si se puede hacerlo Antes o después No sabemos qué va a pasar Ni nada por el estilo Ya os digo Para la gente De este juego Eh... De Dragon Ball Legends Este evento Es como la re hostia ¿Vale? Es como súper mega Hiper importante Y nosotros Lo que teníamos ganas Era del aniversario Las cosas como son Y para demostraros De que a esta De a que la gente De los desarrolladores Del juego Les suda la... O sea No tienen ni puta idea Del juego ¿Vale? Por eso os digo Lo de la fecha del aniversario Y que realmente Se la estarán patilleando O estarán haciendo Lo que quieran Es porque En la portada De la revista ¿Vale? De la V-Jump Eh... Pues un miembro Del equipo De Dragon Ball Legends Nos enseñaba Eh... Que podíamos Eh... Bueno Cómo montar Un equipo De... Eh... De... De... Ahora no me acuerdo Del nombre De... Bueno De la familia De Freezer ¿Vale? Vale De Evil... Ahora no me acuerdo Del nombre Cómo se llama Pero bueno Como veis Nos sale aquí Cooler Y nos pone aquí Tres equipments Y tú dices Ok Vamos a ver Y alguien ha dado Por comprobar Los equipments Y voilà Este equipment De Freezer Es solo para los personajes amarillos Cuando Cooler Es azul Entonces yo creo que esto es una pequeña demostración De lo que realmente se preocupa en esta gente Y lo que no ¿Vale? Yo creo Al menos eso es No sé Yo me lo he querido tomar así Porque quizás estaba de mala hostia ¿No? Y he dicho Va Estoy a estos los huevos Quiero que metan ya las cositas Y demás Entonces Nada Eh... Estos días que no he subido vídeos Se me ha olvidado por completo tirar Eh... La single diaria Se me ha olvidado totalmente O sea Es que si no hago vídeos No he tirado single diaria Porque es que no hay nada que me apetezca No hay nada que... No hay nada que me llame ¿No? Ahora mismo el juego está para... Para descansar realmente Para descansar un poquito el juego Para no agobiarse Ya que los farmeos Suelen ser bastante intensos Seguramente en el aniversario Necesitamos dos mil millones de tickets de energía Porque habrán un montón de cosas infinitas Pero a esto se le podría catalogar un poquito Como la calma antes de la tempestad ¿No? Vamos a tener el juego muerto Durante una semana como mínimo ¿Vale? Supongo que la semana que viene Ya tendremos las cositas y demás Pero ya insisto Yo la semana que viene voy a estar en vacaciones Por lo tanto No voy a poder contestaros Ni resolveros ningún tipo de duda ¿Vale? Os voy a traer showcase de personajes Os voy a traer cositas así por el estilo Pero no vamos a poder traer en plan Las noticias y demás Quizás si os puedo traer las noticias un poquito Si me hago un vídeo Un blog ¿Sabes? En plan explicando un poquito las noticias Para que os quedéis un poquito como funciona Pues quizás si que me podría hacer algo por el estilo Pero No tengo intención de trabajar ¿Vale? De estar ahí a full con los vídeos y demás Estando de vacaciones Y con mi nobi y todo el rollo ¿Vale? Por lo tanto Lo he dicho Bueno Época de recesión En el juego ¿Vale? Chavales Yo espero que aprovechéis Yo mira Me estoy sacando todos los cristales Este periodo muerto Nos viene bastante bien Para sacarnos todos los cristales Como veis ya he completado Todos Menos obviamente los hard Que los hard ya sabéis Soy un poco vago No sé cómo se puede cambiar a hard Vale Sí Aquí Como veis Pues mira De aquí solo me faltan Me faltan muy poquitas Pero bueno Tengo que repetirlas Cuestan dos de energía Me da un poco de palo Para pillar tres cristales ¿Vale? Pero bueno Tampoco hay otra cosa mejor que hacer Darle caña Si no tenéis nada que hacer Al Grey Sayaman Es un muy buen personaje ¿Vale? Podéis comprar Un montonazo de cosas por aquí ¿Vale? No me quiero enrollar Porque esto ya lo sabéis todos Como veis Yo ya he comprado por aquí Todos los tickets Bueno Los voy a comprar ahora aquí Vivo y en directo Me haré un vídeo de sumos así De estos tochos Muy en breves Ya que tengo 200.000 tickets Y bueno Habrá que darle un buen uso A esas vainas Así que nada chavales Ahora sí con esto Nos despedimos Espero que os haya molado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends A... A... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!